A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Siete con treinta y un minutos, hay alta preocupación respecto del anuncio de dos nuevos sistemas frontales. Uno para hoy lunes y otro para la jornada de miércoles jueves. Conversamos hasta ahora con el meteorólogo Gonzalo Espinosa. Gonzalo, bienvenido a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Hola Ignacio, muy buenos días a todos quienes escuchan Radio Canal 13. Oye, un gusto estar contigo a esta hora de la mañana, incluso en estas condiciones de no dar tan buenas noticias. Claro, estamos preocupados Gonzalo. A ver, partamos un poco por el contexto, ¿no? Porque tras años de sequía, ¿es cierto que junio podría romper récords de precipitaciones acá en Santiago? Bueno, así es, estamos muy pronto ya a romper todo tipo de récord. Ha sido un junio muy, muy lluvioso. Y bueno, con estas precipitaciones que vamos a tener el día de mañana, hoy ya hacia mañana, y el día viernes ya vamos a quedar pero listos para cortar cintas. Y la verdad es que estamos así. Es un año que impensadamente, cuando hacíamos todos los cálculos, preveíamos que íbamos a tener el fenómeno de la niña, por lo tanto, iban a bajar las precipitaciones. Bueno, la atmósfera nos ha dicho todo lo contrario, y estamos prontos, como tú muy bien señalabas, a batir todos los récords en cuanto a pluviometría del mes de junio para Santiago y para gran parte del país. Es importante señalar lo que ha caído en otras regiones. Hemos visto la región de Coquimbo, cómo se vio afectada en el anterior sistema frontal, con precipitaciones muy, muy grandes. Así que, bueno, para allá vamos, Ignacio. Eso te quería preguntar, Gonzalo, ¿cuánto llovió la semana pasada? Mira, tú sabes que cada ciudad, cada región, tiene sus estaciones meteorológicas, y van dejando los registros, como saben, en cuanto a montos, y, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, fue bastante menos, y yo lo asocio más que nada al viento, como teníamos mucho, mucho viento en las estaciones meteorológicas, la precipitación no entra directa al pluviómetro, y yo creo que marcó menos de lo normal, porque fueron 37 milímetros cuando la percepción nos decía que era mucho más lo que íbamos a tener. Pero en general, el país está con mucha, mucha, prácticamente ya superávit en muchas de las estaciones, y podríamos señalar que en la Serena, donde normalmente cae muy poca precipitación, ya llevamos 56 milímetros a la fecha, lo que para un año normal debieran ser 31, bueno, ya estamos superando con un 78% la normal. Valparaíso, el Faro Contángeles, tiene a la fecha 130 milímetros, lo normal debería ser 137, o sea, estamos con un 5% de déficit, pero estamos al ladito. Pero, por ejemplo, Rodelillo, en Santiago, 248 milímetros deberíamos llegar a la fecha, y, perdón, llevamos a la fecha, y deberíamos llegar 203, o sea, también estamos con superávit, y así la mayoría de las estaciones, Quinta Normal, con 80% de superávit, Pudahuel, con 102% de superávit, bueno, han sido importantes las precipitaciones en todo el país, y van a seguir siéndolo. Oye, ahora, respecto de lo que se viene, se anuncian nuevos frentes de mal tiempo, uno debiese comenzar hoy, otro a mitad de semana, ¿de qué se trata exactamente lo que se viene? ¿Es similar a lo de la semana pasada? ¿Es con menos intensidad? ¿Seguimos en la misma tónica? Ya, Ignacio, mira, primero permíteme hacerte una pequeña corrección, una muy pequeña corrección, no hay frentes de buen tiempo, los frentes no son de mal tiempo, son sistemas frontales, esa es la denominación más técnica, perdona que te corrijca, claro, le estoy dando una connotación negativa, algo que sí que nos hace falta. Claro, si el agua es viva, así que necesitamos mucha agua, así que son sistemas frontales ahí, para que lo pongas en tu diccionario meteorológico. Gracias, profe. Sistema frontal, no de mal tiempo. Sí, sí. Oye, es que no puedo dejar de lado mi condición natural de ser profesor de meteorología, entonces hay que corregir estos pequeños detallitos que van a hacer la diferencia. Bueno, sistemas frontales, entonces, bien, tenemos dos sistemas frontales al corto plazo, y un tercero para la próxima semana que lo vamos a dejar debajo de la manga ahí, escondidito, listo para anunciarlo más adelante. Pero tenemos dos sistemas frontales para esta semana. El primer sistema frontal que ya está afectando con fuertes vientos y con precipitaciones, el área de la región del Vío Vivo A, que valga la pena decir que han sido sumamente castigados o afectados por estos sistemas frontales, Curanilagua y otras regiones donde ha llovido muchísimo. Bueno, está siendo afectado con fuertes vientos, con precipitaciones, y lentamente se va a ir desplazando toda esta masa nubosa que corresponde al frente frío, a la parte fría del sistema frontal, va a ir desplazándose lentamente hacia el norte para pasar por la región del Maule, va a llegar a la región de O'Higgins en horas de la tarde, y ya en horas de la noche va a llegar a la región metropolitana y a la región de Valparaíso. El límite va a ser del sur de la región de Coquimbo, estimo yo hasta Ovalle y Yapel, por ahí estaría el límite de las precipitaciones, la masa nubosa va a estar sobre la región de Coquimbo también. Y en horas ya, bueno, hay tanta nubosidad que alguna precipitación débil podríamos tener inicialmente el día de hoy, pero lo más importante se va a dar el día de mañana, Ignacio, y con precipitaciones para la región de Valparaíso, alrededor de los 30, 35 milímetros, y para la región de Santiago entre los 15 a los 25 milímetros. No es una precipitación menor, pero sí es menos intenso de lo que vivimos la semana pasada, que prácticamente fue un diluvio en la región de Coquimbo, y también importantes precipitaciones en Santiago, pero, bueno, son una media de 20 milímetros para Santiago, la precipitación, hoy día no tenemos sistemas certeros para poder pronosticarla, pero dada la experiencia que tenemos los meteorólogos, dada el tipo de nubosidad y los modelos meteorológicos, podemos decir que van a andar del orden de los 20 milímetros en la capital. De acuerdo, las nubes, la masa nubosa no es homogénea, no es exactamente igual en todos lados, entonces puede que en algunas comunas deje un poquitito más, en otras deje un poco menos, pero podrían andar del orden de los 20. En Rancagua, por ejemplo, estimo de los 30 a 35 milímetros, Talca de los 40 a los 45 milímetros, Chillán, Concepción, entre los 40 y los 50 milímetros, así que son precipitaciones nuevamente importantes, pero no de la magnitud que tuvimos la semana pasada, que tuvimos un sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 5. Los ríos atmosféricos se categorizan de 0 a 5, donde 5 es el mayor. Bueno, este fue grado 5. Entonces, de ahí nace la cantidad de precipitaciones que tuvimos en el sistema frontal de la semana pasada. Gonzalo, en síntesis, y acá en la región metropolitana, ¿da la sensación que va a terminar lloviendo toda la semana? No, no, no. Vamos a tener precipitaciones, como te digo, débiles hoy día en la tarde, noche, más intensa el día de mañana. El miércoles tenemos un receso para reparar goteras, para despejar canaletas, para hacer todas las reparaciones que hay que hacer, y ya sea el jueves nuevamente en la tarde, podría empezar a precipitar. Siempre todo esto tiene alguna variación en horario, pero más o menos hacia el jueves debiera precipitar, y lo más intenso, hacia el día viernes. Así que, efectivamente, tenemos varios días de precipitaciones con un intermedio musical entre medio. Ya, va a haber un pequeño alto, un respirito en la mitad de la semana, pero así en el grueso, hay que prepararse para días de lluvias durante toda esta semana. Así es, Ignacio, hay que estar preparado, tener también las huaypillas listas con las huaypillas pasadas que tanto me gustan, porque efectivamente va a ser una semana que nos está augurando lo que va a ser este invierno. Lo más probable es que tengamos también nuevas precipitaciones, importantes precipitaciones, a contar del invierno, que ya estamos pronto a iniciar. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el Senapred, declaró alerta temprana preventiva en la región metropolitana, justamente por este nuevo sistema frontal. ¿Qué significa en la práctica esta alarma? Sí, es que mira, a ver, si bien es cierto, las precipitaciones no van a ser tan, tan intensas, lo más significativo de esto es que los suelos ya están saturados. La capacidad de absorber el agua de los suelos ya está siendo cada vez menos en la medida que más precipita. Entonces, lo más probable es que tengamos probablemente alguna remoción en masa, porque ya como el agua va a empezar a escurrir, ya no se va a absorber. Por lo tanto, por poco que precipite, podríamos tener algún problema, todos estos riachuelos, cierto, que por donde pasa una vez el agua, va a pasar nuevamente, y eso es un hecho de la causa. O sea, el agua siempre busca el camino más fácil y pasa por donde mismo pasó anteriormente. Por lo tanto, donde pasó por la precipitación anterior, es muy probable que vuelva a pasar, y ahí es donde hay que prestar la máxima atención, estar preparado porque, bueno, vienen precipitaciones y vienen precipitaciones importantes en el segundo sistema frontal al término de la semana que es más intenso que este primero. Ya, entonces todo indicaría que la zona más de mayor alerta está por ahí por el día viernes. Claro, claro, a ver, siempre hay que estar atento para este primer sistema frontal y las cuadrillas de las municipalidades, de las compañías eléctricas, tienen que estar listas porque va a haber viento, va a haber precipitación, por lo tanto, lo más probable es que tengamos alguna afectación. Pero es más importante el segundo sistema frontal, sin bajar la guardia de este primero, es más importante el segundo. Perfecto. Oye, a ver, hay preocupación, lo conversábamos recién acá con la Carla en el estudio, preocupación grande por el tema de los socavones en Reñaca, en Viña del Mar, en toda la zona Dunar. ¿Cómo ves tú la situación, lo que se ha generado ahí y cómo podría seguir erosionando nuevas lluvias? Bueno, efectivamente, yo vivo a metros ahí de los socavones, un poco retirado, así que afortunadamente no estoy afectado, pero la verdad es que hay que estar, no con preocupación, hay que ocuparse, no hay que preocuparse, hay que ocuparse porque con este nivel de precipitaciones y lo que está demostrándose con hechos es que cada vez tenemos menos sistemas frontales, pero son cada vez más intensos, por lo tanto, lo que más afecta aquí son las lluvias intensas en corto periodo y esos son los que más erosionan el terreno, con un terreno así erosionado, bueno, chuta, ni Dios lo quiera, pero podemos tener mayor afectación con estos nuevos sistemas frontales. ¿Qué piensa ya que eres vecino ahí cercano de los socavones y con tu expertise meteorológica, qué piensas de lo que ocurrió allí? La alcaldesa Ripamonti afirmó que no se va a construir nunca más un edificio allí, aquí comentábamos, ya prácticamente no queda espacio para construir más edificios en las dunas, o sea, bien por la determinación tajante del municipio, pero por otro lado lo hecho está, digamos. Habló de que edificar en esa zona fue a nivel de plan regulador totalmente permisivo. Esto tiene que ver con que no hay espacio para que se pueda drenar el agua porque no hay áreas verdes, porque ya no quedan dunas, tiene que ver exclusivamente con el cambio climático y la potencia con la que está lloviendo y los colectores de agua no dan abasto. ¿Qué mirada tienes tú desde lo meteorológico, no? Sí, sí, muy bien tú señalas, no es mi campo, la resistencia al terreno no lo manejo yo, pero lo que yo puedo ver es lo que te decía recientemente, es que estamos teniendo cada vez sistemas frontales más intensos que dejan precipitaciones en muy cortos periodos de tiempo, pero de mucha intensidad, entonces eso daña cualquier terreno. Yo estimo que aquí hay mezcla de varias cosas, entre ellos el factor meteorológico es un ingrediente importante como ha sido el cambio del tipo de precipitaciones que estamos teniendo y bueno, también hay que analizar el tema terreno y como te digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ya esto está construido, hay gente que tiene sus casas ahí, bueno, ahora hay que reforzar de alguna manera todo el terreno para que esto no sea un completo desastre y no se nos venga todo abajo, así que hay muchas cosas por hacer Ignacio y además preocuparse y ocuparse cuando vienen las nuevas precipitaciones. Gonzalo, este jueves entramos oficialmente al invierno, te pregunto, ¿se mantiene el pronóstico de que tendremos un invierno dominado por el fenómeno de la niña, léase, más frío y menos lluvias? Sí, bueno, eso es lo que dice la teoría, normalmente el fenómeno del niño o la niña, niño, cuando hay mayor temperatura superficial de agua de mar, hay mayor evaporación, mayores precipitaciones en nuestra zona central y el fenómeno de la niña el fenómeno inverso, menor temperatura superficial de agua de mar, menores precipitaciones, menores temperaturas, eso es lo que dice la teoría, Ignacio, que ocasionalmente no se cumple 100%, pero ya vemos que íbamos en camino del niño, que el niño no fue de mayores precipitaciones, fue un niño seco, el año pasado fue menor que lo normal de la zona central y bueno, vamos camino de una niña que nos diría que deberíamos tener menores precipitaciones, menores temperaturas, eso es la teoría que no hay siempre un 100% de correlación, lo que podemos ir señalando es que efectivamente deberíamos tener, menos precipitaciones, pero mira cómo ha sido antesala del invierno, el otoño ha sido sumamente lluvioso y bueno, discrepa un poquitito lo que dice la teoría, bueno, ¿para qué nos tenemos que preparar? Para sistemas hostales intensos, pocos quizás repartidos en el tiempo en este invierno, pero muy intensos y además efectivamente bajas temperaturas es lo que debiéramos tener lo que parte este 20 de junio de este año cuando comienza oficialmente el invierno. Gonzalo, la advertencia para la zona sur, para la zona centro y sur que ha sido tan afectada por el sistema frontal la semana pasada, vimos localidades totalmente anegadas, gente evacuada, mucha gente damnificada, casas destruidas, ¿cuál es el panorama que se viene para los próximos días con estas nuevas lluvias? Bueno, debemos estar preparados para lo mismo, insisto, no es exactamente igual el sistema frontal, ya que ahora está asociado un río atmosférico grado 2, no es como el grado 5 que tuvimos la semana pasada, esto es igual que los terremotos, los temblores que se miden en escala, bueno, los sistemas frontales que se asocian a ríos atmosféricos, el río atmosférico tiene un cierto nivel de humedad que aporta hacia el sistema frontal desde la atmósfera y en esta ocasión no es tan extremadamente intenso, pero cuando llueve con terrenos ya saturados, la afectación puede ser igual que lo que fue el anterior, así que hay que activar todo lo necesario, ahí las municipalidades, los gobiernos locales tienen mucho que decir al respecto, las compañías de suministro eléctrico también, en general, la sociedad completa debe estar preparada para este nuevo sistema frontal, sobre todo el segundo, el que viene hacia el día jueves, porque las precipitaciones van a ser importantes y podemos tener afectación de todo tipo. Gonzalo Espinosa, metrólogo, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros, por instruirnos de cómo se viene esta semana de lluvias en la zona centro-sur del país. Ok, Ignacio, un placer estar contigo con todos quienes escuchan Canal 13 Radio y será hasta una próxima ocasión. Gonzalo, un abrazo para ti, 7 de la mañana con 48 minutos y escuchamos música en 4 minutos.